Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo ¿Qué tal está mi pipo? ¿Qué tal está mi gente? Bueno, hoy quería hablar sobre un tema que me voy a poner incluso cómodo Y vamos a hablar todos juntos chavales Y vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que pasa A ver que se me vea un poco y a ver que os vea yo bien hermosos ¡Vamos allá! ¡Qué guapete estás hoy! ¡Muchas gracias! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un debate muy importante Os traigo algo en lo que tenía que expulsar, ¿vale? Como si de un exorcista se tratara sacar todo ese demonio que tengo dentro Para traeros algo increíble, una opinión muy personal Y algo en el que todos me estabais pidiendo hace mucho tiempo Que hable sobre la prensa de los videojuegos Sabéis que tanto en la prensa como en los videojuegos Como en cualquier tipo, los periodistas, ¿vale? Y todo esto La prensa en general son unas máquinas en manipular la noticia Y viven de manipular noticias No de darte la noticia en general Sino de manipular, que es muy distinto No es lo mismo un sujetador rosa que un sujetador rojo Que un tanga de leopardo O sea, realmente no es lo mismo Tú puedes ver un tanga de leopardo increíble, ¿vale? Pero luego le falta ese pequeño hilillo Que es lo que le hace especial a la hora del morbo Y de... ¡Uy sí! ¿Vale? Entonces, esto es lo mismo No es lo mismo una noticia Expuesta realmente, que es verídica A una noticia un poco trajiversada Para darle el morbo a la gente Que la sociedad enfoque su mirada en dicho párrafo, ¿vale? Entonces esto pasa en los videojuegos Pasa en todos los sitios totalmente Esto del periodismo es increíble Y es un tema muy interesante Que quería traeros al canal, ¿vale? Así que estaros muy atentos Verlo hasta el final Porque la verdad es que os traigo cosas muy, muy, muy cool En el que seguramente muchos de vosotros no sabíais Así que ¡comenzamos! Bueno La prensa de los videojuegos realmente, pues Yo no me fío de ellos en absoluto No me fío de ellos Pues porque este tipo de personas Están movidos por el dinero Cuando digo por el dinero Sí, estáis escuchando bien Lo digo por los maletines Y se dejan manipular por cualquier tipo de De, digamos, beneficio económico Que hay, pues, por detrás de todas estas empresas Todos sabéis o conocéis Las páginas de videojuegos más importantes de España ¿Vale? En el que en sus páginas web Inchan los catálogos de juegos O sea, hinchan las notas de los juegos increíbles Cuando ese juego realmente no se creen ni ellos Que es ni tan bueno ni tan malo como dicen ¿Vale? Pero se supone que como tienen un poder En el sentido de que son páginas web Como que llevan muchos años en esto y demás Y llevan muchos años engañando Pues se piensan que esto va a ser así toda la vida Pero realmente desde que se creó Desde que está internet Y desde que está también Youtube Y desde que están los youtubers Que opinan de manera objetiva Totalmente Porque no hay beneficio absolutamente de nada De estas empresas Ni de ningún sitio Pues ahí es donde llega el miedo a esta gente ¿No? Es más Ven a una persona que es tan objetiva Y está en todo Y les da miedo cada video que hacen Están temblando Y les empieza a temblar todo el cuerpo Incluso hay alguno Que tiene pérdidas de orina De ver una persona como Con dos cojones Se pone delante una cámara Y les desmantela todo El cachivache ese que tienen montado Desde hace años Por poner un ejemplo Una revista que vosotros seguramente Compráis mucho En la que entra un póster ¿Vale? Tal y cual y pascual ¿No? No quiero decir nombres Porque sé que esta gente Me tiene ganas Puesto que he tenido Muchas trifugas con ellos Por vía Twitter Y no solo con ellos Sino con más En los que bueno Los he llamado ladrones Y los he llamado de todo Sí Porque a mí también me gusta el salseo Y me gusta pues Decir las cosas Lo que pienso Lo digo siempre Entonces por Twitter Alguna vez Pues he llegado a tener algún conflicto Con dichas páginas Y demás Y simplemente me han dicho Que ellos tienen que comer de algo ¿No? Que ellos tienen que vivir de algo Y yo realmente La verdad es que Esto me impactó bastante Como diciendo Vale tú puedes vivir de algo Pero puedes vivir humildemente No puedes vivir engañando a la gente Entonces Realmente pues Nada O hay una pequeña trifusca Nos agarramos Nos empezamos a pelear Le agarré del cuello al tío Le hice medio giro ¿Vale? Y luego ya Para símbolo de que triunfé Y de que tal Pues salí por la puerta de Sony De las oficinas Y salí con su próstata en la mano Y ¡Chau! Ya me le cargué Bueno chavales Como veis A Halmurdo se le ha ido un poquito la olla Pero no pasa nada ¿Vale? Es que me imaginé Que estaba en la película de Gladiator ¿Vale? Pero saliendo de las oficinas De la prensa española ¿No? Donde hay todo el mejunje Donde hay el salseo Y donde la gente le gusta ver sangre ¿No? Para enfocar la noticia A su manera ¿No? Antes cuando tú eras pequeño Y demás Ibas a comprarte la típica revista De videojuegos En el que te vendían Lo que le salía de los cojones No tenías ningún otro medio Para informarte sobre dichos juegos Pero Te compraba la revista Veías un juego muy guapo Y te ibas a comprarlo ¿Vale? Luego que descubrías Que el juego era una puta mierda ¿Vale? Era una puta mierda Y realmente tú pensabas Que tenías un gran juego entre manos Que a los dos días cogías Le vendías O se lo dejabas a tu amigo Y no le volvías ni a ver el juego ¿Vale? Porque te importaba una mierda realmente Entonces Desde que se fue creando ya internet Y desde que todo esto La gente está más avispada La gente es más lista Y la gente ya no la engañan tan fácilmente Entonces Todas estas revistas De videojuegos y demás Están decayendo a pasos agigantados Y vienen aquí a YouTube A contarnos la misma milonga Las mismas historias Y las mismas tonterías Y no se dan cuenta Que ellos en YouTube Es muy difícil que tengan un hueco Puesto que Para tener un hueco en YouTube Lo primero que tienes que hacer Es ser objetivo Y no dejarte comprar ¿Vale? Por ninguna empresa ¿Vale? Y teniendo esos principios Puede que llegues lejos ¿Vale? Y no te quedes estancado En la puta mierda Porque realmente Digamos que Lo más bonito de YouTube Es exponer ¿Vale? Es exponer lo que piensas Es exponer Que la gente abra los ojos Y que la gente realmente Vea lo que hay En este tipo de empresas Que lo único que hacen Es hincharse los bolsillos Y hablar bien de una consola Que ni siquiera les gusta Porque a lo mejor Están flipados con la Playstation 4 Y resulta que están Todo el puto día Jugando a los juegos Del puto móvil O sea realmente Yo esto me parece increíble Y Eh... Sí Ellos a lo mejor Llevan toda la vida Tienen su carrera de periodista Tócate los huevos Pero también tienen su carrera De engañar a la gente Entonces ¿Qué es lo que vale En la opinión De los videojuegos? ¿Vale? No la revista tuya favorita Que tal y cual Vale más La opinión de una amiga tuya De un amigo tuyo De un primo De un conocido Que sepa un poquillo del tema Que de cualquier persona Que esté especializada Totalmente en esto Y que pertenezca Ellos ven un sueldo por esto Esto está claro Que digamos Que todas estas empresas De videojuegos Van un poquito más Como la tele No van como un canal de Youtube Van como la televisión Que lo único que hacen En la televisión Si os dais cuenta Es publicidad y vender Publicidad y vender Pero no te aportan Absolutamente nada Porque realmente Ni te ayudan a la hora De aconsejarte de nada Ni te ayudan Absolutamente nada Simplemente están ellos A hincharse cada mal Los bolsillos Y hacerse populares ¿No? Entonces La prensa de videojuegos Son unos expertos En transversar las noticias Y luego Son todas O sea No os penséis que Porque vuestra Vuestro canal de Youtube Favorito Sea que tenga su página web Oficial de videojuegos Y tal Todos ven dinero por debajo Lo que pasa Que hay unos que se les nota más Y a otros que no se les nota Absolutamente nada ¿Vale? Entonces Tenéis que aprender a detectar A todo este tipo de páginas Y demás Porque con el tiempo Ya os daréis cuenta De que Es así ¿Vale? Y yo realmente Si de algo estoy orgulloso Por ejemplo De mi canal Es de que puedo decir Lo que me da la gana Puedo hablar del tema Que me salga de los cojones Porque este canal Yo soy el dueño Y vosotros sois La gente que lo está haciendo crecer Evidentemente Por todo el apoyo que me dais Por todo lo que comentáis Y todo Y yo creo que Sinceramente Este canal Si llega a crecer más todavía Si llega a todo Pues más o menos es porque Se está basando En unas ideas En las que muchos canales Tienen miedo de hablar De revistas de videojuegos Tienen miedo de hablar de Sony Tienen miedo de hablar de muchas cosas Porque Ya os repito Están viendo muchas cosas por detrás Y a mí Os lo voy a decir sinceramente A mí si me llegan a ofrecer En algún momento Una consola Un juego O cualquier otro tipo de cosas ¿Vale? Yo sinceramente Os lo diré en el canal Oye me han regalado esto Uno de los mayores valores De la vida Es ser objetivo Y en ningún momento Dejarte comprar ¿Vale? No dejarte comprar Con esto quiero decir Que si me dan cualquier cosa Os lo diré en el canal Y yo A dicha empresa Les diré lo que hay ¿Vale? Si quieres que yo te coja esto No creas Que yo si este producto Me parece una puta mierda Vaya a hablar bien de ello ¿Vale? Y si no Que se lo quede ¿Vale? Porque realmente a mí Me importa tres cojones Una Play 4 más O me importa tres cojones Un mando O me importa tres cojones Un juego ¿Vale? Yo lo único que quiero Es que este canal Sea objetivo Y que sea así Por mucho tiempo ¿Vale? Yo no quiero Caer en las trampas De las mafias estas Que hay por detrás de YouTube En el que lo único Que te encuentras es Si habla bien de esto Te doy esto Si habla bien de lo otro Te doy lo otro No Yo quiero que el canal este Aunque crezca más despacio Aunque no tenga tanto 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 Tado Pero quiero que sea Una comunidad De confianza En el que la gente Esté a gusto Esté contenta Y se informe Sobre todo este tipo de cosas Que a lo mejor Muchos de vosotros no sabíais ¿Vale chavales? Así que dicho esto Espero que le deis un like Muy grande Comentarme Suscribiros Si tenéis cualquier tema Del que queréis que hable ¿Vale? Sobre el mundo de los videojuegos Y demás Pues dejadme en los comentarios Y el Tito Jarmurdo Hará un vídeo específico Sobre esto Para que vosotros Resolvereos vuestras dudas ¿Vale chavales? Así que darle a like Comentarme Suscribiros Muy importante Compártelo con tus amigos Díselo a tu tía A tu abuela A tu vecina Y a tu hermana también Y nos vemos en el siguiente vídeo Darme un abrazo chavales Que nos vamos Adiós